La edad de las ovejas se puede saber por los dientes. La oveja tiene ocho dientes y cada año cambia dos dientes. O sea, el primer año cambia las dos paletas. Entonces le abres la boca a la oveja y sabes que tiene un año. El segundo año cambia los dos próximos a las paletas. Dos años. El tercer año cambia los otros y el cuarto año los otros dos de la orilla. Y cuando una oveja ya ha cambiado los ocho dientes, se dice que es una oveja cerrada. Una oveja ya con cuatro años. Sería borrega, primala, andozca y posandozca. Ya de ahí pasa a oveja hasta que se hace vieja, que cuando ya tiene siete u ocho años ya empiezan a caersele los dientes. Recomiendo que coman carne de cordero porque es natural, es sostenible, cuida el medio ambiente y da empleo en el entorno rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!